Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del vídeo de hoy viene la segunda parte de este se acabó lo que se daba, es decir, de pronto terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, por si no vieron la primera parte, se los voy a dejar por aquí arriba y también les voy a decir que si voy a tener algún ruido, señores, es que tengo el ventilador o el abanico prendido porque está haciendo bastante calor. Pero cuando les digo que está haciendo bastante calor es que uno siente que todo se le está derritiendo y la cosa está complicada. Esto es un asunto de sobrevivir o dejar que el calor acabe contigo. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que sale por aquí es este producto. Este es el Pixi, el Glow Tonic. Me encanta este producto. Este producto tiene 5% de ácido glicólico. Es un tóner o un tónico que es perfecto para, digamos, que ir exfoliando suavemente tu piel. Te deja bastante glow, como ellos dicen. Te deja una piel como muy luminosa. Se le ve como la hidratación. Y por eso este tónico me gusta. Es perfecto para todo tipo de pieles. Yo, por ejemplo, tengo la piel seca y la verdad es que me va bastante bien con él. Pero sí tengo que decirles que es un producto que yo uso solamente de noche. Yo no lo uso de día. Solamente de noche. Todo lo que tenga que ver con ácidos y todo eso lo estoy dejando para usarlo en la noche. En el día no. En el día uso el otro que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y creo que no lo tengo aquí. No, yo creo que es que me acabo ya hace un tiempo. Otro que es de agua de rosa, si no me equivoco. Bueno, se lo voy a poner para aquí para que ustedes vean cuál es el que suelo usar de día. Pero este me encanta. De hecho, ya obviamente va a volver porque por allí tengo otro repuesto. Ahora mismo estoy usando otro, pero ese va a volver porque me gusta muchísimo. Otra cosa. Bueno, esto no se me ha terminado, pero la cajita la tenía por allí. Esta es una base de maquillaje de Mercadona del Deli Plus. Como pueden ver, se llama Blushion Maquillaje Cushion. Yo uso la tonalidad Beige 100. Es una base que me gusta bastante. Tengo la cajita por allí. No se me ha terminado, pero no, tampoco es que le queda mucho porque la he estado usando bastante. Señores, esta mascarilla. Oh, señores. Yo lo voy a decir antes de empezar a hablar de ella. Si alguien sabe dónde venden esta mascarilla, por favor, y esta marca, LabCost, dígame dónde lo venden. Porque yo creo que esta es la mejor mascarilla que yo he probado en mi vida. La más hidratante. Esto es, pero fabulosidad total. Bueno, yo no sé si es que esto es coreano. Bueno, si es coreano. Aquí lo dice. Madre en Corea. Esto me viene a ver una suscripción. Esta es la mejor mascarilla que yo he probado en mi vida. ¿Qué es mascarilla que te hidrata el rostro? Es que te, o sea, ustedes ven que yo siempre les digo. Hay mascarilla que tú te la pones y tú dices, wow, qué fabulosa, no sé qué, qué mascarilla tan hidratante. Y después de los cinco minutos tú dices, pero ¿dónde está la hidratación que me dejó? No, no. Esto realmente te hidrata. Te hidrata y no por, no, o sea, no es hoy ni el ratico, eh. Al otro día tú sigues sintiendo la hidratación fabulosa de esta mascarilla. Si alguien sabe dónde la venden, si la venden en Amos o en internet o algo, por favor, díganme. Porque es... Eso sí es una... Eso es la panacea. Eso sí. Bueno, vamos a seguir. Y bueno, aquí tengo varios potesitos de estos. Sí. Vamos a seguir con un producto para el cabello que es poco, recomiendo. O sea, que poco saco por aquí por el canal. Bueno, aquí pueden ver que tengo tres. Es esta mascarilla. Bueno, esto es un tratamiento reconstructor. Este es de Deli Plus. Este es de la línea de la marca Stylus. Es una línea profesional. Esta mascarilla, señores, me gusta mucho. Me gustan. Siento que me hidratan el cabello. Por ejemplo, hay productos o hay tratamientos que yo tengo que pueden ser... Por ejemplo, uno que es proteína para el cabello. Pues ese a mí de por sí me endurece el cabello. Entonces yo después de ponerme ese tratamiento que sé que me le va a aplicar o me le va a dar... Le va a aportar proteínas al cabello. Pero sé que el mismo va a quedar duro. Pues agarro una de estas y me la pongo por todo el cabello. Y santo remedio. El cabello queda con su proteína. Pero también te queda hidratado. Te queda suave. Te queda sedoso. Y sobre todo, te queda como brillante. Como muy bonito. Entonces, por eso yo recomiendo este producto. De verdad que es bastante bueno. Y como pueden ver, ya me he acabado tres. Creo que son cuatro que estaba el paquetito. Así que ya nada más me queda uno. Por supuesto, ese también volverá a casa. Otra cosita que me gustó bastante. Uy, aquí como que le queda un poquito. Ahí sí, aquí como que le queda un poquito. Oh, sí, sí. Le queda un poquitito. Miren esto. Esto es un tónico en gel que es ultra consentado. Es una máscara facial de pétalos de rosa. Lo estoy leyendo en inglés. Lo estoy leyendo atrás para adelante. Mírenlo allí. Esto me vino a mí en una suscripción. Esto es un tónico. Como ya les digo. Bueno, ahí queda un poquitito. No me había dado cuenta. Es un tónico que es en gel. Pero es súper, súper refrescante. Es súper hidratante a la piel. Por ejemplo, ahorita cuando yo terminé de grabar. Que me desmaquille. Esto me lo voy a aplicar. Porque es súper hidratante. Es como... Es como que tu piel tiene sed. Y tú le aplicas esto. Y tú, ah, qué rico. O sea, esto es una mascarilla que es en tónico. Pero yo me lo aplico como una mascarilla total. O sea, yo me aplico... Yo me olvido que esto es un tónico. Y me lo aplico como una mascarilla. Y la verdad es que me refresca el rostro. Es como que me lo revitaliza. No voy a decir que me aporta hidratación. No. Me lo revitaliza. Y es como... Me le da ese toquecito de glow que la piel necesitaba. Es como que estaba opaca. Le di agua. Y digamos que volvió a... Como a sonreír. Lo siguiente que vemos por aquí es de la marca de Ordinary. Esto es un serum. Este es el famoso serum Buffet. A ver si allí se ve que es de la marca de Ordinary. Este es un serum que es, digamos que, un multitecnología. Es un serum que ellos prometen que te va a hidratar la piel. Esto es un serum que ellos recomiendan que sea aplicado tanto en las mañanas como en la noche. Yo les voy a decir una cosa. Este serum es verdad que hidrata. Es verdad que tú sientes la piel distinta. Pero a mí no me resultó como el serum de la vida. Yo les voy a decir una cosa. Para mí hasta ahora... Bueno, que recuerde ahora. Un serum que me ha gustado muchísimo es el de Ceramidin. Ese serum me parece que es súper hidratante. Pero este... Es verdad que recomiendan que sea usado con otros productos. Pero yo entiendo que si esto es un serum, pues este serum tiene que trabajar por sí solo. Es verdad que puede trabajar en conjunto con otros. Pero por sí solo tiene que hacer su trabajo. Entonces, yo no siento. O sea, a mí me quedó como esa... Como esa sensación de... Y no vas a hacer algo más. ¿Sabes? Yo realmente no tengo problema en volverlo a comprar. Pero si lo volviera a comprar, tendría que ser entonces usándolo con los mismos productos de Ordinary que ellos recomiendan. A ver si así funciona. Y ni tanto. Porque entonces yo digo, tengo que comprar unos cuantos productos para que uno me funcione como en su máxima expresión. No sé si me explico. Y no sé. Este serum me dejó con la sensación de que me faltaba algo más. Pero malo, malo no es. No es. Así que, bueno. Vamos a seguir. Lo siguiente es esta crema que es de Caudalie. Bueno, ya era así. Ya se acabó. Esta me vino a mí también. Una suscripción. Esta es una crema que es hidratante. Me gustó bastante. Es una crema que me gustó bastante. Yo me la ponía tanto en las mañanas como en las noches. Bueno, en las noches de vez en cuando. Sobre todo en las mañanas. Y me gustó. Porque es una crema que es bastante hidratante. Se absorbe rápido. Pero es verdad que cuando sudaba, es como que allí estaba. Como que allí la sentía. Entonces, esa partecita no me gustaba. Entonces, yo creo que es una crema que hay que ponerse quizás como en primavera. Pero en la época de calor, como que no. Porque desde que empiezas a sudar, es como que aquí estoy. Ella está allí, mi amor presente. No es una cosa que sea súper molesta. Pero esa sensación a mí no me gusta. No la compraría de una vez. Pero sí sé que es una buena opción. Y que es algo que me gusta. Y que sirve para mi tipo de piel. Así que eso por allí. Vamos a dejarlo por allí. Señores, porque tengo aquí el negocio que se me está a punto de caer. Bueno, lo siguiente. Bueno. Lo siguiente es esto. Esto es de la marca de Face Shop. Esto es un Rice Water Bright. Y esto es básicamente un desmaquillante. En aceite. Mírenlo allí. Esto yo lo compré en Amazon. Yo estaba loca y desesperada que esto se acabara. Porque él desmaquilla. Sí, él desmaquilla y él desmaquilla bien. No voy a decir que no. Pero he probado mejores. Con él hay que frotar un poquito más de lo normal. En esta línea, ¿verdad? De las pestañas inferiores. Siempre tengo que frotarlas mucho mejor. Porque él no destruye esa parte del maquillaje como muy rápido. Les digo que he probado mejor. Porque, por ejemplo, la de Clinique. Eso es. En dos pasos. Y ya. En cambio, esta digamos que es como más lenta. Tarda más en desmaquillar y en destruir el maquillaje. Aparte de eso, que si te cae un poquito en los ojos. Es como te pican, te arden y te molestan. Entonces, ya. Yo quería acabarlas. Bueno, acabar esto. Quería acabarlo porque tampoco lo iba a botar. Y, por supuesto, teniendo cuidado de que no me cayera nada en los ojos. Pero de volverlo a comprar, no es malo. Pero he probado mejores. Así que este no. Él no volvería a casa. Bueno, voy a ya finalizar, señores. Déjenme sacar todo por aquí. Y voy a finalizar. En primer lugar, son cosas que son rapiditas. En primer lugar, tenía otro lápiz. Esta es de la marca de Yves Rocher. Es el lápiz que yo uso. El retractor. Retractor. Para las cejas. Yo uso la tonalidad 01. Esta es la tonalidad exacta de mi piel. Y por eso es que me gusta muchísimo. Otra cosa que también acabé es este serum. Déjenme arreglarlo. Dios mío, arregla. Esto es de la marca de Sunday Rayleigh. Esto es un serum de retinol. Me gustó muchísimo. Es bastante hidratante. Ya llegó, por cierto, la marca Sunday Rayleigh aquí a España. Se fue a España. Así que si usted está interesado, le digo que este serum. Es bastante bueno. Lo único que es que esta marca es bastante costosa. Esto es una mini talla que me vino en suscripción. Y yo lo recomiendo para las pieles secas. Pero esto también, como les digo. Todo lo que sea ácido y todo eso. Retinol y todo eso. Yo eso lo recomiendo más para la época de frío. No tanto para la época de calor. Entonces, tengan eso en cuenta a la hora de comprarlo. Lo siguiente, señores, que acabé. Fue también este toner. Esto es de agua de rosas. Esto es de la marca Mamonde. Esto me vino a mí también en una suscripción. También se acabó. Y no tengo nada malo que decir. Un tónico cumplió su función y ya. Nada relevante. Ah, bueno. Aquí tengo también otro lápiz. Y, señores, ya estas dos máscaras de pestañas que ya se secaron y ya se van. En primer lugar, tengo esta que es de Yves Rochette. La de Yves Rochette. Señores, de Yves Cosmetics. Esta máscara me gustó bastante. De verdad que me gustó muchísimo. Y me gusta también porque Whoopillon tiene esa bolita allí al principio. Y esa te ayuda tanto para las pestañas externas como para las pestañas internas. Y ya para finalizar, tengo esta que es la Lash Paradise de L'Oreal. Esta, sinceramente, yo no la voy a volver a comprar. Esto se secó de una vez. No. Esto, tampoco es que les vea la gracia de que hay que te alarga las pestañas y no. No, no. Esta máscara a mí no me cumple nada de lo que promete o nada de lo que hace en otros youtubers. Así que conmigo, no. No la voy a volver a comprar. Así que nada, señores. Otra vez tenemos la bolsita vacía. Así que otra vez vamos a empezar. Así que hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó. Si no te gustó. Cuéntame si has usado alguno de estos productos. Si has tenido la misma experiencia o uno diferente. Recuerden también, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.